Sobre la cepa británica se ha producido un llamativo cambio de previsión en el gobierno español. Hace 10 días, Fernando Simón decía que el impacto de la cepa británica en nuestro país sería marginal. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país, el impacto de esas variantes, de las que tanto se están hablando estos últimos días, es un impacto menor. Hoy, 10 días después, Fernando Simón ya habla de un impacto importante e incluso le pone fecha. Las expectativas que tenemos, si evolucionara, como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. En apenas 10 días, según el gobierno, hemos pasado de un impacto marginal de la cepa británica a la posibilidad de que suponga la mitad de los contagios totales en España.